A Ratchaldeón, Miquel, eta Ongietorri, gure egoitzara, benvingut a Euskadi. Y buenas tardes a todos los presentes en esta reunión y a todos los que nos estáis siguiendo por las redes sociales. Yo, en primer lugar, quería agradecerte, Miquel, haber sacado este rato para compartir con nosotros, con los socialistas vascos, un día que para nosotros es importante y es un día positivo, porque es un día más de compromiso con esta tierra. Con sus instituciones y, en definitiva, con todos nosotros y nosotras. Los socialistas vascos estamos satisfechos porque hoy ha tenido lugar algo más que la firma de unas transferencias que siempre son importantes, pero que tienen, además, para nosotros un fuerte componente simbólico. Hoy se ratifica lo que ya sabíamos de antemano, que el autogobierno avanza mejor, de forma más sólida, cuando los socialistas nos sentamos en ambas partes de la mesa, en el Gobierno de España y en el Gobierno vasco. Que no hay mejor camino que el acuerdo y que no hay ningún otro partido en Euskadi, ninguno, que lleve tantos años como los socialistas, ofreciendo soluciones y ampliando derechos. Porque son ya 135 años los que cumple el socialismo vasco en las calles y en las instituciones vascas. Y no hay un solo avance en esta tierra en el que no estemos los socialistas. Desde la reducción de jornada para los trabajadores a la consecución de las transferencias muchas veces aparcadas. Desde la conquista de la igualdad a la conquista de la libertad, la de verdad. La que quitó a los vascos el último yugo de la persecución, que es la que consiguió acabar con ETA. Así que estamos de triple celebración este año, en nuestro 135 aniversario como partido, en el décimo desde que vencimos al terrorismo y en el que se confirma la voluntad de avanzar en el entendimiento entre diferentes para poder culminar el Estatuto de Autonomía. Y no ha sido un camino fácil, ninguno de los tres. Entonces, el Estatuto de Guernica ha sobrevivido a los intentos recentralizadores de la derecha, a una desconfianza que ha ayudado muy poco y al desprecio de los nacionalistas que llegaron a darlo por muerto. Y en esto último yo quiero detenerme un momento, si me permites, Miquel, porque yo estoy muy orgullosa de que los dos últimos acuerdos de Gobierno en Euskadi, el del año 2016 y el del año 2020, pusieran el acento en el cumplimiento del Estatuto como un elemento clave de defensa de nuestro autogobierno, más allá de las ensoñaciones o de las aspiraciones de algunos. Y yo que te voy a contar a ti, Miquel, que no sepas de estas cuestiones de las aspiraciones. Los socialistas hemos mantenido siempre una posición muy firme, un discurso que ha antepuesto la eficacia a la esencia, que ha preferido el acuerdo frente al agravio. Defendimos y defendemos el cumplimiento del Estatuto por su valor de consenso, pero también por su valor de eficacia, porque entendemos el autogobierno como una herramienta útil para mejorar la vida de los ciudadanos y los servicios que les prestamos. Nuestro Estatuto lo decimos muchas veces, es la sanidad pública, eso es aquirecha, es la envide, es la renta de garantía de ingresos, la escuela pública, la vivienda o el próximo derecho a la formación para el empleo. El autogobierno para los socialistas no es gestionar competencias, sino transformarlas en derechos y en bienestar para todos y todas. Y yo no me quiero entretener en el contenido de cada materia firmada hoy, pero sí quiero recordar, por ejemplo, que llevamos diez años cogestionando las prisiones. Y lo llevamos haciendo desde que personalmente firmé un acuerdo con el Ministerio del Interior, y entonces nadie, ningún partido, puso objeciones. Desde entonces hemos implantado un modelo de gestión coordinada dentro de las cárceles en materia sanitaria, educativa, de orientación laboral y de gestión de penas en régimen abierto. Y ahora seguiremos trabajando con aquella misma orientación. De la jornada de hoy yo saco una conclusión clara. Hay una forma de gobernar que tiene el sello de los socialistas. Y está demostrado que es siempre lo mejor para la ciudadanía. Yo me alegro de que Pedro Sánchez gobierne en España y de que vaya a seguir gobernando. Esta es una buena noticia de verdad, como lo es que los socialistas formemos parte también del gobierno vasco. Porque es entonces cuando el autogobierno avanza. Y es entonces cuando se alcanzan acuerdos, cuando se amplían derechos y cuando se ofrecen soluciones a la gente. Socialistok, España en Euskadi en gobernatzen dugunean autogoberno aurrera doa. Estatutoa bete egiten da, akordioak sinatzen dira eta eskubide gehiago lortzen dira. Gaur, beste urratz bat emandugu, sentzu horretan eta berrionada euskal herritar gustien txat. Y en esa vía seguiremos trabajando porque los socialistas tenemos una gran ventaja. Y es que hablamos el mismo idioma. En catalán, en euskera o en castellano. Compartimos el lenguaje del acuerdo para poder gestionar la pluralidad. Somos plurales en Euskadi y lo somos en el conjunto de España. Y no hay mayor enemigo de la pluralidad que el sectarismo y la imposición. Así que, Miquel, tenemos muchas citas pendientes en los próximos meses para hablar de lo que queda de transferencias y de las que afectan a mi departamento muy en particular. Y seguro que discutiremos, pero también estoy segura de que alcanzaremos acuerdos y que los acuerdos que alcancemos serán en beneficio de todos y todas. Esquerri Casco, y muchísimas gracias otra vez por compartir este pequeño rato de tu tiempo con nosotros. Te dejo la palabra. Esquerri Casco, y doya, Ratzaldeón. Hoy me he dado cuenta, seguramente en el acto institucional, quizá no era el momento, pero que hoy tenemos un motivo más para recordar a Alfredo Pérez Rugalcaba. Nos falta, nos duele, pero nos hizo el mejor de los legados. Y si hoy hemos podido firmar la transferencia de los centros penitenciarios al gobierno vasco, es porque se derrotó a ETA. Si no, esto no hubiera llegado. O, si se quiere, dicho al revés, hubiera llegado mucho antes si el terrorismo no hubiera tardado tanto tiempo en desaparecer de esta tierra. Y entonces es un buen momento para recordar a sus víctimas, tantas, tan diversas. Yo siempre tengo en la cabeza a Ernest Lluc, naturalmente, pero tantos y tantos ciudadanos libres pensaran como pensasen. Tantos y tantos servidores públicos que hoy están con nosotros y que también lo hacemos por ellos, por su memoria, porque no fue en vano. ¿Por qué ganamos? Y yo creo que merece la pena de vez en cuando recordar estas cosas, porque nos dan fuerza y coraje cívico. Y, por ejemplo, cuando hacíamos la transferencia, yo he recordado la labor de los funcionarios y funcionarias de prisiones. Porque es verdad que la transferencia la firmamos hoy, pero su labor viene de mucho y mucho tiempo. Algunos de ellos también asesinados por el terrorismo. Pero recordar no solo esa parte triste, que no debemos olvidar jamás, sino también la labor que en el País Vasco, como de otros lugares, pero aquí quizá de forma un poco especial, muchas ONGs están desarrollando en ayuda a esa idea de la reinserción, de la rehabilitación, de la reincorporación a la sociedad de aquellos y aquellas que están cumpliendo penas de prisión. Por lo tanto, en cosas que pueden tener, quizá, para gente que no esté tan comprometida, pues un cierto aire burocrático o formal, detrás de actos como este hay muchas cosas, hay mucha gente, hay muchos recuerdos, hay muchos sentimientos. Y es verdad que también un compromiso, desarrollar la autonomía. Fijaros bien, tuvimos en Cataluña hace poco un presidente del que nos separaba casi todo, pero que a veces decía verdades como puños. Un día dijo, el principal obstáculo para la independencia es la propia autonomía. Y yo cuando lo dijo pensé, ostras, qué fuerte, pero lo entendí bien. Si tú tienes una autonomía que funciona bien, ¿para qué te vas a embarcar en una aventura incierta y con unos costes tremendos? Bueno, pues nuestro compromiso en el desarrollo del estatuto sigue intacto y se va a mantener y se va a prolongar. Y hoy es verdad, pues han sido cuatro competencias, seguramente la más llamativa es la de centros penitenciarios, pero hay otras que tienen también su importancia, el transporte por carretera, el ISSN, el puerto de Ondarroa. Tenemos la idea de ir cumpliendo en ese desarrollo que no siempre es sencillo, porque también es verdad que cuanto más lo desarrollas lo que va quedando es lo más difícil. ¿Qué le voy a explicar a Idoia o a Pachi cuando estamos pensando que todavía está en esa lista? Ver qué participación se puede tener desde un gobierno vasco en la gestión de la seguridad social. Eso tiene una complicación muy grande, pero también es verdad que es una lista que se ha ido ampliando a cosas que no existían en el momento en que se hizo el estatuto, como el ingreso mínimo vital, que es una de las transferencias que estamos empujando también y que estamos trabajando. Bueno, yo lo que quería es aprovechar este breve encuentro con los responsables del partido para agradeceros lo que hacéis. Yo creo que el socialismo vasco para muchos es sinónimo de estabilidad, de serenidad. Serenidad cuando las cosas se ponen muy feas, de tenacidad, de estar ahí todos los días y cada día. Y realmente es lo que yo creo que necesita la política hoy, tanto en el País Vasco como en Cataluña, como en el conjunto de España. Necesitamos estabilidad, porque para hacer frente a una pandemia no basta con un día, una semana, un mes, si necesitas un año y otro y otro y el que vendrá. Necesitamos también serenidad, no dejarnos llevar por lo último que pasa, por el último grito, el último exabrupto, la última moda. Ahora estamos en España en una cosa que supongo que es bastante inevitable. Ha habido elecciones en la Comunidad de Madrid y parece que ahí empieza y acaba todo. Lástima que no hubiera esa reacción cuando el 14 de febrero en Cataluña conseguimos una cosa que, en fin, era muy difícil incluso soñar, que era volvernos a convertir en el primer partido de Cataluña. Y eso lo consiguió Salvador Illa con una campaña magnífica. Y tenacidad, porque los principios, los valores, los recuerdos, y ahora pienso, por ejemplo, en Ramón Rubial, tanta gente que lo dio todo sin pedir nada, que estuvo siempre ahí y que no falló jamás. De estos hay pocos, la verdad, seamos sinceros, y por lo tanto hemos de honrar su memoria. Y yo creo que esta tenacidad, esta serenidad, esta estabilidad que el socialismo vasco ha imprimido a su política, pues es importantísimo en estos momentos. Es verdad que hay gente que dice, bueno, claro, como estáis gobernando con el PNV, pues es más fácil que os entendáis con el PNV en el conjunto de España y eso da estabilidad. Mirad, yo repasaba mentalmente la historia de las relaciones entre socialistas y nacionalistas en el País Vasco y es una relación muy, una historia muy larga, ¿no? Se inicia ya, pues desde Prieto y tantos otros que eran un modelo distinto, pero que jamás renunciaron a la convivencia entre distintos. Esa idea liberal, tolerante, es la que el socialismo vasco siempre ha personificado de forma clarísima. Y es verdad, pues a veces compartir responsabilidades de gobierno da estabilidad, genera algún tipo de complicidades, pero hoy, ¿qué complicidades puede haber con el PNV? Pues efectivamente la idea de que necesitamos unos gobiernos estables, no sometidos al tironeo y a la negociación constante y a ser rehenes de la polarización política. Es verdad que tenemos una hoja de ruta muy, muy clara y yo en este sentido reivindico lo que ha significado la dirección de Pedro Sánchez, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Gobierno de España. Y se resume fácil. La primera es esta tripleta vacunar, vacunar y vacunar. La segunda es la recuperación económica. La tercera es la utilización adecuada, sensata, razonable e inteligente de los fondos europeos. Y la cuarta es mantener una política social vigorosa. Yo siempre que llego a Bilbao me pasa lo mismo. Cuando entro, ya no recuerdo el Bilbao que conocí hace tantos y tantos años, que era una ciudad curiosamente oscura, porque había ese humo, esa mezcla imposible de rojos, grises y negros. Y ahora ves una ciudad absolutamente abierta, con un aire, pero que no ha perdido su vocación industrial, que ha ganado vocación tecnológica, que quiere de verdad que el tren del futuro no se escape, sino al revés, hacer posible liderarlo y pilotarlo. Eso es también acción de gobierno, eso es también lo que pretendemos hacer. Y nos ha tocado hacerlo a nosotros, porque así lo han querido la mayoría de los españoles, así lo han querido también la mayoría de los vascos, que vemos que aprecian mucho la estabilidad, la solvencia, la solidez del gobierno. Nuestro horizonte es en el año 2023. Yo creo que también esto hay que repetirlo de vez en cuando, porque algunos se comportan como si las elecciones fuesen mañana. Pues no es así. Tenemos un plan para una legislatura y trabajo para algo más de una legislatura. Y es en ese empeño en el que hemos de estar todos. Es verdad que, os decía antes un contraejemplo de Quim Torra diciendo que la autonomía es el principal obstáculo de la independencia, y dijo otra cosa, diciendo que la única estrategia es la de la confrontación. Yo siempre pensaba que la única estrategia es la de la cooperación, frente a problemas que nos desbordan, frente a problemas que nos superan. Lo que hay que hacer es fomentar el diálogo y fomentar los acuerdos y el trabajo conjunto entre las instituciones. Y eso es lo que nos proponemos hacer. Hoy estamos de enhorabuena, porque se ha firmado un acuerdo de transferencias, otros le seguirán, pero lo que hay que valorar es el trabajo de cada día, el trabajo que permite avanzar juntos, solo más fuertes conseguiremos vencer estos retos. Ayer celebrábamos el Día de Europa, necesitamos más Europa, una Europa más integrada, más fuerte, no más disgregada y más desunida. Y ahí también España tiene que jugar un papel en la propuesta, en el diseño, en el liderazgo. Y eso nos lo podemos plantear en la medida que tenemos un presidente del Gobierno que es respetado y escuchado. Ahora debe estar de camino de vuelta desde Grecia, pero es que el fin de semana estaba en Oporto. Igual hay gente que dice, hombre, cómo habiendo tantos problemas aquí, puede estar en otros lugares, pero es que los problemas que tenemos aquí solo los podemos resolver con la ayuda, con la complicidad, con el trabajo colectivo, con tantos otros. Entonces yo quería compartir con vosotros estos retos y esta ilusión. Me acuerdo anécdotas de Ramón Rubial hace tanto y tanto tiempo, no os diré dónde, pero me lo encontré en un lugar representando al partido y vi que no llevaba los aparatos de traducción. Y yo le dije, Ramón, ¿quieres que te traiga...? Y dice, no, no, si yo vengo aquí a representar al partido, no aprender de estos que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, ese era Ramón, ese hombre tan fiel a sus ideas, tan comprometido. Tuvimos la suerte también de trabajar con Chiqui, con tantos otros. Y por eso eso explica el que cuando venimos a Bilbao, venimos al País Vasco, haya ese trasfondo de emociones, de valores, de cosas de verdad. Porque la política no es una sucesión de imprecaciones, de insultos, descalificaciones, no es un concurso para ver quién encuentra el adjetivo más percutante, ¿no? No, es un trabajo para hacer mejor la vida de los demás, para tener una sociedad cada vez más cohesionada, con más oportunidades y mejor repartidas. Y por eso tiene sentido que recordemos a nuestros mayores, a los que trazaron caminos en el momento que no había luz, a los que nunca perdieron la fe en que las cosas iban a mejorar y se iban a solucionar, ya fuera la derrota de una dictadura, ya fuera la derrota del terrorismo y de la violencia. Nos marcaron un camino. Yo siempre digo, solo tengo un reproche a hacerles, que es que han dejado el listón tan alto que nos genera cierta preocupación no estar a la altura, ¿no? Pero, en fin, yo creo que eso es precisamente parte de su legado, ese esfuerzo para llegar cada vez más lejos, más alto y más fuertes. Es lo que vamos a hacer. El Gobierno de España tiene unas obligaciones que son muy evidentes, tiene unas oportunidades, tiene unas capacidades de apoyo. Hay gente que dice, bueno, pero el PNV, ¿por qué le va a importar una cosa u otra? Bueno, hay un tema muy importante, que es la definición de en qué España creemos, qué España queremos. Y hoy lo decía en la intervención institucional, le decía, mire, nosotros seguimos queriendo, creyendo, trabajando por una España fuerte en su unidad y al mismo tiempo orgullosa de su diversidad. Pues yo creo que esa es una manera, una de las posibles maneras de resumir qué idea de España tenemos y cómo encaja en esa idea el autogobierno. Nosotros creemos en un autogobierno que sirva a los intereses de la ciudadanía, que sirva a la mejora de la sociedad. Y eso es lo que vuestra labor cada día y también la labor del Gobierno de España debe demostrar y hacerlo un poco también sin complejos. Yo a veces creo que, en fin, yo sé que las dificultades a veces son grandes, pero eso no debe amedrentarnos, no debe acoquinarnos, sino todo lo contrario. Nos debe mostrar cada vez más convencidos, más convincentes, más comprometidos con los valores del progreso y con las esperanzas de una sociedad. Ahora estamos todos un poco entre extrañados, indignados por lo que ha pasado al final del estado de alarma. Mirad, yo, que no se me interprete mal, pero yo pensé que esto iba a ser así, que el primer día que el estado de alarma dejara de estar en vigor, habría mucha gente con ganas de gritar, de gritar a lo que fuera, de salir a lo que fuera. Y nosotros le debemos decir a nuestra sociedad que ha acabado el estado de alarma, pero no la pandemia, que hay que ir con cuidado, que todavía el virus está suelto, que contagia mucho, que depende de cómo te pilla, te puede llevar por delante, permitirme la expresión así de sencilla y de llana. Y que, por lo tanto, por respeto a los que hemos perdido, para garantizar la vida de los que todavía seguimos juntos y de los que han de venir, hemos de pedirle a la gente un esfuerzo de contención. Pero también os diré, hay una polémica sobre si la única manera de contenernos a nosotros mismos sea la de prohibir, sea la de mantener de forma permanente una situación tan, digamos, mostazada y excepcional como la del estado de alarma. Y hoy lo decía, yo recuerdo con tristeza estados de excepción. Venía yo a celebrar la primera comunión de algún primo y me encontraba en las calles de Bilbao, gente corriendo arriba y abajo, siendo perseguida y siendo, en definitiva, privada de sus libertades. Y a eso le llamaban estado de excepción. Y entonces, quizá, porque yo era pequeño, me quedó en la cabeza que el estado de excepción es lo peor que podía pasar. Y seamos sinceros, en una sociedad libre, democrática, la restricción de las libertades ha de ser una cosa excepcional y temporal. No podemos pensar o tener tan poca confianza en nosotros mismos pensando que solo las restricciones y las prohibiciones van a hacer que cada uno saque lo mejor de sí mismo. No es verdad. No es verdad. Pero para eso hay que tener liderazgos a la altura de las responsabilidades, gente capaz de decir la verdad, gente capaz de convencer. Y yo creo que en eso vosotros que podéis dar lecciones a todos los demás tenéis también que ayudarnos. Yo sé que en el País Vasco hay preocupación porque los datos de la pandemia son malos, digámoslo así. O si se quiere, que en otras comunidades son un poco mejores. Eso no nos hace a unos mejores y a otros peores, ni muchísimo menos. Pero sí que nos obliga, probablemente en las comunidades donde los datos son peores, a ser también más precavidos y más exigentes con quienes nos gobiernan y con nuestros conciudadanos. Yo creo que las batallas políticas finalmente las gana quien es más coherente con sus principios, quien es más objetivo, más realista, más práctico, quien es capaz de expresar la realidad y además decir hacia dónde hay que avanzar para transformarla. Y por eso estos días que estamos en esta discusión hay gente que habla de caos. Cuidado, porque libertad y caos no son lo mismo. Restringir las libertades no es la receta para evitar el caos. Para evitar el caos la mejor receta es la conciencia cívica, es la responsabilidad, es el ejercicio responsable de la libertad. Y nosotros vamos a caminar en esa dirección y vamos a hacerlo con todos aquellos y aquellas que lo quieran. Ahora bien, vamos a ser también muy pragmáticos y muy realistas. Si en algún momento consideramos que con las medidas de las que disponemos no es suficiente, pues habrá que pensar otras cosas. Pero perdonar que lo lleve a un ejemplo muy concreto. Para evitar un botellón no hace falta un estado de alarma. Un botellón masivo y descontrolado en las calles, eso con una ordenanza municipal y la policía municipal debería bastar. Digo, porque a veces hay quien quiere, con perdón, matar moscas a cañonazos. Y por lo tanto, las instituciones tienen un amplio abanico de posibilidades de actuación. Perdonar que os haya hecho una intervención así quizá un poco desordenada, en la que se mezclan recuerdos, emociones, valores, compromisos y política práctica. Pero es que yo creo que el socialismo es todo eso. Hay quien ha hablado de socialismo afectivo alguna vez, pero es que un socialismo sin afectos no merece esa palabra. Un socialismo sin gente, sin corazón, sin sentimiento, sin historia, sin empatía, no es nada. Y nosotros debemos ser todo esto para muchísima gente. A veces con la dificultad todavía de la distancia. La pandemia nos evita poder hacer reuniones en condiciones. Yo espero que el próximo Congreso del PSOE lo podamos celebrar, como Dios manda, viéndonos, besándonos, tocándonos, trabajando, discutiendo. Si conviene, peleándonos para encontrar los mejores caminos, las mejores fórmulas, pero juntos, volviendo a reunir la familia. Porque lo que nos da fuerza es nuestros valores, nuestra historia, nuestra organización, pero también esa conexión de familia que tienen los congresos socialistas, las reuniones socialistas y nuestra manera de entender la vida. Yo lo que os quiero agradecer es vuestra, ahora aquí hay esta palabra que no me gusta mucho, pero que sé cómo se usa tanto, resiliencia, que no es sólo la resistencia del que aguanta, sino del que es capaz de superar los obstáculos sobre la base de ser cada día mejor. Y por lo tanto, del socialismo vasco todavía tendremos que aprender muchísimas cosas. Y es verdad que a veces se nos exige a los socialistas, quizá más que a algunos otros, no os preocupe, el día que a nadie le interese lo que hacemos, hoy, por ejemplo, cuando íbamos a firmar esta transferencia, había un grupo muy pequeñito de manifestantes que gritaban y me llamaban traidor, y yo pensaba, eso me faltaba esta, yo pensaba que sólo era traidor en Barcelona y en Madrid a la vez, pero ahora también en Bilbao. Que nos piden a nosotros más, que nos exigen a nosotros más, recordemos a la gente, en este caso no hacemos más que cumplir con la ley, con la ley que es la Constitución, con la ley que es el Estatuto y con la ley de los vascos, que quieren vivir en paz, en libertad y gestionando cada vez más posibilidades para asegurar el bienestar de todos. Y eso es lo que hemos hecho hoy, eso es lo que hay que seguir haciendo y seguir trabajando por ello. Yo os agradezco mucho que hayáis querido compartir este ratito y me llevo como siempre de aquí al mejor de las impresiones y mucha fuerza, porque hay mucho por hacer y para hacer mucho uno ha de tener una gran ambición, una gran capacidad de resistencia y también ha de tener fuerza. Y eso desde luego al socialismo vasco le sobra. Muchísimas gracias.